A veces me pongo a dar la clase y me olvido de grabar. Agustín, sí, que levanta la mano. Buenas, disculpá, tengo una compañera, Darma Lozano, que está esperando para entrar. Mire, en este momento no tengo a nadie para admitir. Dice Waiting Room 0. Está, ok, entonces le roba algo a ella. A ver, gracias. Voy a hacer un admito, igual de vicio, pero dice Waiting Room 0. Pero, perfecto. Bueno, a ver, comenzamos entonces el curso de estos contenidos de propiedad intelectual que van dirigidos a tres carreras, dos de la Escuela Universitaria del Centro de Diseño, Producto y Textil, y al grupo de la Licenciatura de Diseño y Comunicación Visual. Bueno, que esa es de FADU, digamos, no de la Escuela Universitaria, pero, en definitiva, hace varios años que Jorge y yo estamos dictando los contenidos estos, porque, bueno, tienen en común esta base normativa, que es la propiedad intelectual, y que hace referencia a cómo se regulan, bueno, en definitiva, la sustancia de lo que ustedes profesionalmente generan o van a estar generando, es decir, las creaciones intelectuales. Esta materia se dicta en dos turnos, que este año, volvemos a la presencialidad en el de las 17 horas, y el de las 8 de la mañana va a ser, como ustedes ya saben, online. Que lo vamos a grabar, y que va a tener la referencia de ese dato en la plataforma EVA. Nos vamos a guiar por la plataforma EVA de la materia, que ustedes ya están matriculados, vi que hay 255 matriculados en la plataforma. Ahí hay material, ya he puesto material básico de clase, y es un material de lectura, digamos, para reforzar el tema concepto, es de lectura necesaria, ¿no? Es un casebook de unas 200 páginas, y bueno, no me acuerdo si les he puesto las leyes, porque bueno, propiedad intelectual tiene que ver con derecho, y son las leyes, tres leyes básicas, no, ahora vi que este año no las dejé, las voy a poner, para que manejen esos temas de base de conceptos. Lucía, ¿sí? Hola, buenas. Buenas. Era con respecto a la matriculación, porque a mí no me automatriculó, y no me dejó matricularme tampoco. Ah, esa parte no la sé. Porque yo diría que lo verifica con vedelía, porque siempre lo que acá en FADU, lo que coordinamos es que los estudiantes de la clase van todos adentro. Entonces, capaz que es de un año anterior o posterior, Lucía, o algo así, no sé, pero vedelía, y en todo caso, si usted me confirma que está en la lista, aunque ahora, a ver, claro, no quiero... Bueno, usted verifique todo ese tema, y de última, yo pregunto cómo hacemos. Para... Porque me... A ver, automatriculación no, acá matriculan de vedelía, directamente, o vedelía, o centro de EVA, no sé cómo es, directamente aparecen. Eso es lo que quería comentar. Está, consultando. Por favor, a la orden. Bueno, muy bien. Entonces, primer parámetro, hay dos turnos de la materia, y nosotros siempre llevamos en paralelo los dos grupos, por decir así. De modo que pueden ir presencial, o ahora seguirlo aquí online, que va a ser el mismo contenido. Hacíamos eso también en la presencialidad, mañana y tarde vamos igual. De manera que ese tema de no pude ir, yo vuelvo a poner admit all, pero tengo cero, en el waiting room me dice cero. Acá veo que Laura dice que hay gente en espera, yo igual le doy el comando, pero bueno, a ver, espérese. Sí, sí, sí. No me aparece nadie, de igual... Acá hay uno en el waiting room, acá sí, Emiliano dice. Ahora sí, apareció uno. Pero bueno, Emiliano, el único. No aparece ningún otro acá. Bueno, entonces, eso es un punto. Doble modalidad este año, además sobre todo para generar material de seguimiento de la clase, porque son muchos, y corresponde que puedan disponer de la clase, aunque no hayan podido excepcionalmente participar. Y, como también les decía, toda la base de material en EVA. A ver, esta materia semestral, solo los lunes, y tiene una evaluación final general, que va a ser el último día de clase. No sé, hoy no me acuerdo cuándo es el último día de clase, creo que es por el 19 de noviembre, que por ahí termina, que sí que la nuestra sería el 14 lunes, si termina el 19, el 14 de noviembre, la evaluación es presencial. Las 8 de la mañana, presencial, las 17 horas, presencial. Eso sí, presencial en ambos casos. Y vamos a tener, por lo menos, dos instancias de trabajos de elaboración, unas propuestas de una mirada práctica, que se entregan en plataforma, que vamos a ir viendo, una es próximamente, dentro de unas clases, será una búsqueda, vamos a ver en qué consiste, y otra más adelante, una reflexión sobre distintas formas de protección, de algún objeto. Hacemos siempre estas propuestas, nos parece que es una forma de aplicación básica, mínima, de lo que implica la materia, y bueno, lo que entendemos que corresponde para ustedes, para el perfil, de la profesión de ustedes. Tanto Jorge como yo somos abogados, y hace mucho tiempo que estamos en este tema de propiedad intelectual, y en este tema de dar la clase acá, en este perfil. Yo tengo más años, soy más vieja, y tengo también más años acá, más que Jorge. Y el otro día calculaba, yo ya voy por 24 años, en el centro de diseño primero, y luego el pasaje, y todo eso, así que debo ser medio del museo ya, de acá, de estos cursos. Introducción general, entonces por este lado, asistencia, dije que por el chat, es como está funcionando, material, ya mencioné, material, evaluación, bueno, creo que los grandes temas, de base de organización, los dije, ¿hay alguna pregunta, así de, de estos temas base, que me quieran hacer? ¿Parece que no? Bueno, entonces, voy a comenzar, con una consideración general, de la materia, y hoy, dentro de un rato, entonces, va a seguir, Jorge, con la clase, porque justo tengo, tengo otra actividad académica, mencionó, tres leyes básicas, me dice Stephanie, sí, son, la ley de marcas, nombres comerciales, e indicaciones geográficas, en segundo lugar, la ley de patentes de invención, modelo de utilidad, y diseño industrial, y en tercer lugar, la ley de propiedad literaria, y artística, como se llama, que es, derechos de autor, y derechos conexos, este, esos son, tres, las tres normas base, hay también, algunos conceptos base, en tratados internacionales, que mencionaremos, pero, la verdad que, con que puedan, animarse, a analizar, y tener presente, estas tres, que los números son, 17.011, 17, ciento, espere que pongo los números, pero, no pretendo que, manejen el tema de números, yo, por lo menos, para no dejar tan, en el aire, para nosotros, los números son importantes, también las fechas, pero, lo hago, lo hago rápido así, de todas maneras, las voy a colgar en particular, cada una de ellas, en Uruguay, y esto solo lo digo, como información general, tampoco, cuando uno quiere saber, conocer una ley, lo que hace, busca, INPO, que es la, la imprenta, la imprenta, de publicaciones oficiales, donde están, además de una serie, de servicios, relacionados, con publicidad, donde están también, las leyes, pero, solo para, darles una herramienta, no porque, los envíes solamente ahí, pero cuando uno quiere, pone un número, de una ley en Uruguay, 17.011, ley INPO, Uruguay capaz poner, y le aparece la ley, pero, reitero, esto es parte, de formación accesoria, este, de lo que, de lo que puede ser, encontrar leyes, en Uruguay, bueno, bien, entonces, de los temas, punto de partida, esperen que además, voy a apuntar esto de, de poner, la ley esta, si no me olvido, estas tres, pensé que las, las tenía, en Eva, este, aquí estamos, bueno, vamos a ir entonces, comenzando, una consideración general, respecto de, este, de, por qué esta materia, en qué consiste, bueno, cuando hablamos de propiedad intelectual, hacemos referencia a un tema jurídico, estamos hablando de derecho, y es el régimen legal, de lo que se llama, también, de forma general, activos intangibles, es decir, bienes, ¿no? estamos hablando de, de un objeto de derecho, que se negocia, que se vende, este, que, proviene de, la creación intelectual, y que si bien puede tener una materialidad, porque se expresa físicamente en un soporte, en realidad, estamos hablando de, la, este, de la, de la cosa incorporal, como, como dice nuestro viejo código, por ejemplo, cuando estamos haciendo referencia a, voy a poner un ejemplo muy, muy fácil, a, este, un cuadro, estamos haciendo referencia, a, un, una, obra visual, como puede ser, lo que se llama, un cuadro, este, hay, una, creación, primero, hubo una idea, en, en, en el artista plástico, que concretó, la expresión, y esa expresión, esa concepción, es, la creación intelectual, que se hace, que se materializa en un soporte físico, que es, lienzo, óleo, este, madera, para que esté, este, este, tenso ese lienzo, y que cuando hay, una persona, que dice, compro el cuadro, en realidad, ese solo compro el cuadro, lo que hace es, adquirir el soporte físico, que contiene, una obra intelectual, que es propiedad, sigue siendo propiedad, del, pintor, del autor, otro concepto, del autor, entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, sea marca, sea diseño industrial, sea creación plástica, que puede ser también, un diseño, gráfico, de un libro, entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de quién es el titular, de ese intangible, que está incorporado, en este caso, en un soporte físico, en el caso del ejemplo, soporte que también puede ser digital, porque hoy tenemos, todo el mundo, hace mucho que tenemos, todo el mundo, de, de internet, de las páginas web, del metaverso, en el cual, también, están, este, expresándose, esas creaciones intangibles, solo que en un soporte, que ya no es, ese físico material, tradicional, que sigue existiendo, sino que es, ese, soporte, digital, es decir, también está integrado, por esta disciplina de datos, entonces, propiedad intelectual, tiene que ver con, las distintas creaciones, intelectuales, con, esta percepción, y recuerden, que una cosa es, lo que se suele llamar, en derecho, así, por la doctrina, doctrina es, este, lo que opinan, los estudiosos, sobre los temas legales, distinto a jurisprudencia, jurisprudencia son, las sentencias, ¿no? Y distinto a la ley, la ley, la ley, el decreto, la norma constitucional, son las reglas de derecho positivo, esos son tres, tres bases, de información, tres fuentes, de información, que estaremos manejando, la legislación, la normativa, la doctrina, la jurisprudencia, estas fuentes, son distintas, la única que obliga, es la normativa, las otras dos, este, movilizan, y ayudan, la interpretación, bueno, decía, este, en este mundo, de las reglas, de las creaciones intangibles, de la propiedad intelectual, lo que vamos a estudiar, es, el régimen legal, ¿no? Es decir, quién es el dueño, qué se puede hacer, qué se puede admitir, qué es necesario, qué la ley obliga a tolerar, de parte de terceros, este, relacionado con, las creaciones intelectuales, que tienen una definición legal, y qué significa, que hay un dueño, en principio, bueno, ustedes, en el caso, de lo que ustedes generen, como creación intelectual, en principio, luego vamos a ver, que también, hay que ver el régimen, de la creación intelectual, cuando se está, en relación de dependencia, es decir, si están trabajando, para una empresa, o cuando están realizando, un encargo, que les están haciendo, para el desarrollo, de su trabajo, bueno, este, dentro de este concepto, propiedad intelectual, hay algunas creaciones, que hacen a, la industria directamente, típicamente, de mercado, patente de invención, modelo de utilidad, que tiene que ver, con la innovación, el diseño industrial, las marcas, los nombres comerciales, indicaciones geográficas, y hay otras que, si bien tienen, un desarrollo comercial, industrial, parten de una visión, de este, bueno, son creaciones, que, este, se, se, se definen, por la posibilidad, de su voz estético, y son las que, se llaman, de derechos de autor, que, cubren, todas las expresiones, intelectuales, que tienen que ver, con la producción artística, literaria, este, plástica, teatral, musical, pero, que no se descarta, este, que tienen también, es la potencia comercial, ¿no? Porque hoy se habla de industrias creativas, de modo que, si estamos separando, por un lado, lo que se suele llamar propiedad industrial, y por otro lado, el resto de estas creaciones, que se vinculan como derechos de autor, y derechos conexos, que ahora, de manera muy sencilla, lo planteo, dentro de unos minutos, van a profundizar en, en los conceptos, este, cuando estamos diciendo, de ese potenciamiento, o punto de partida, como voz estético, no se, de ninguna manera, no se margina, ni se elimina, lo que es, en realidad, bueno, la forma de producción, y de explotación, de este tipo de bienes, explotación en el sentido, patrimonial, lógico, legal, que es lo que permite, que sea también, una fuente de trabajo, porque estamos hablando, y eso, nunca me cuesta mucho, explicarlo acá, estamos hablando, que está, acá me refiero, en estas materias, este, que todo lo que estudiamos, cuando estamos hablando, de propiedad intelectual, en definitiva, significa, cómo, dar valor, y ejercer los derechos, respecto del producto, del trabajo, de ustedes, ¿no? Eso es, el objetivo propio, y más general, de esta materia, precisamente, ¿no? Porque de eso, hablamos. Con las opciones que quieran, de lo que quieran o puedan, tolerar, de uso de terceros, lo que quieran o puedan, donar, este, según, bueno, si estén trabajando por una empresa, para ustedes, como sea, pero, en definitiva, acá, lo que hablamos es, de normas, que hacen a, este, a cómo obtener, la remuneración, por el trabajo. Bien, este tema, propiedad intelectual, y voy, voy redondeando la, la introducción, este, unos, unos minutos más, esto de, de, del régimen legal, de estas obras, si uno lo mira, en perspectiva histórica, de la humanidad, uno puede decir, bueno, no existe hace tanto, tal como lo conocemos hoy, podemos decir que existe hace 200 años, 200 años, en medio poco, pero, en realidad, este, el tema, es que ese tal como existe hoy, nos introduce, a, hablar de un factor, que es muy importante, cuando hablamos de la propiedad intelectual, y, y su régimen legal, es decir, de, de las normas, de, de esta creación del trabajo, que es, la incidencia, de la tecnología, en, en, en lo que son, todas las creaciones intelectuales, y por lo tanto, el régimen legal correspondiente, ¿a qué voy con este tema? Mire, uno podrá decir, bueno, hace muchos años, en la Roma Antigua, no existía la propiedad intelectual, bueno, sí, no existía como hoy la conocemos, no, porque la dimensión tecnológica, y conceptual, era otra, el régimen social, de organización, política, y de la familia, era otro, la, la relación, este, entre los poderes, sociales, que era, el gobierno, iglesia, o religión, según, el lugar del mundo que fuera, era otro, entonces, bueno, en derecho, no solo, en propiedad intelectual, tenemos, las normas legales, correspondientes, a cada etapa histórica, y eso sucede, con la propiedad intelectual, había una, noción de autor, y de creación, en Egipto, en Roma Antigua, sí había, había, porque tenemos, en la referencia, a quién es el autor, este, griego, de tales tragedias, sabemos, quién fue, el arquitecto, tan famoso, que hasta tuvo, una pirámide propia, en Egipto, estoy hablando, hace miles de años, es decir, esa relación, autor, creación, pero, existe, existe, tan remotamente, como las fuentes históricas, nos permiten recogerlo, es decir, a ver, de prehistoria, ignoramos, nombres personales, pero porque las fuentes, no nos permiten recogerlo, yo no creo, que no existiera, y lo dicen los antropólogos, mucho mejor que yo, que no existiera, una individualización, de las personas, en una comunidad prehistórica, el tema es que, no tenemos la fuente, para individualizar, bueno, bien, salteo ese punto, rápidamente, no me interesa, profundizar, en detalles históricos, pero, a lo que voy, es que, cada época tiene, esa relación, del creador, con su obra, que, primero, la tecnología, y el contexto, histórico, político, lo permitía, y segundo, hoy podemos conocerlo, según las fuentes, que hayan trascendido, en los miles de años, correspondientes, bueno, sentido del autor, no podemos negar, que ha existido, como responsable, de algo, ¿por qué? Y bueno, porque el talento humano, ha existido siempre, eso sí que no depende, de la tecnología, en todo caso, la expresión del talento, puede depender, pero el talento, y la capacidad, para creación, de unos, y de otros, en otras cosas, siempre han existido, y segunda pregunta, el hecho de que, hay que respetar, el autor, como relación, con la obra, ha existido, siempre o antes, era algo indiferente, bueno, miren, a ver, en este caso, también hay raíces remotas, a medida que las fuentes, lo permiten, identificar, entonces, se han, se ven, en textos, literarios, que han, llegado al día de hoy, que había, una cierta, este, digamos, que era mal visto, socialmente, el que decía, que una obra ajena, era propia, entonces, acá también, hay una referencia común, en materia, de raíz histórica, que son unas, églogas de Marcial, que le decía, Fidentino, Marcial era un literato, y en esa época, este, lo que hacían en Roma, era, bueno, le pagaban a alguien, para que fuera, decir cosas, vieron lo que hoy, es stand up, vieron lo que hoy, implica una situación, dramático, cómica, que se genera, bueno, lo mismo, entonces, en el 31 de la época, contrataban un literato, entonces, iba y decía, sus canciones, o sus letras, lo que sea, y resulta que este Marcial, uno llamado Fidentino, le robaba, y luego, las hacía pasar por propias, y no llega el día de hoy, cuatro, cinco, églogas de Marcial, ustedes pueden encontrar esto en internet, que dice, Fidentino, si tú quieres, mi poesía, cómprala, y bueno, y todo lo que, este, de otra forma, se ha, se ha visto, a lo largo de otros documentos históricos, en fin, a ver, sí, también, hay un concepto de valoración, y de reprobación, de quien, este, toma algo ajeno, en creaciones incorporales también. Ahora, salteando todo, y salteando ejemplos, que no quiero, porque no quiero hacer demorar lo concreto, de la materia, acá, ¿qué pasaba? ¿piratería había, en la antigüedad, o en la edad media, piratería, en el sentido de plagio, si quieren, en una forma no precisa? Sí. ¿piratería en el sentido de producción, de muchas obras ajenas? No, ¿por qué? Porque no había tecnología, que diera abasto, con un tipo de producción así, y porque no había capacidad, en ciertos temas, como por ejemplo, en lectura, para masificar un producto. Y sí, en Limoges había, una especie como de editorial europea, en el año 1300, en el siglo XII y XIII, que era una máquina, de copiar libros, claro, una máquina de copiar libros, hablamos de dos años para un libro, de repente, con sus dibujos, y su, entonces era imposible que existiera. ¿Cuándo cambia todo? Y a esto, esto me interesa, ¿cuándo cambia, el, uno de los pasos, cuando es el gran cambio, tecnológico, que en cierto sector, de la creación, cambia todo? Con la imprenta, porque la imprenta, hizo, mucho más rápida, la producción, del objeto libro, y porque además, esto generó, que al haber más libros, hubiera más gente, que pudiera leer, y hubiera entonces, más público destinatario, esto es mercado. Entonces, ahí empezó todo a cambiar, con la imprenta, empezó todo a cambiar, ahí, el, el, el Estado, empezó a decir, ups, ¿qué está difundiéndose por acá? Voy a dar permiso, voy a dar permiso, para ver quién publica qué. Entonces, ahí aparece, una normativa distinta, que es, la autorización, porque alguien tiene derechos, y ese, que tiene derechos, porque lo autorizaron, es el único, que puede hacer algo, y ahí, comienza otro tipo de persecución. Ya no es solo, el decir, se condena al plagio, trayendo a términos nuevos, lo que pasaba, sino que ahora es también decir, hay alguien que tiene un derecho, entonces, puede perseguir, a quien, quiera hacer copias, de algo que no está autorizado. De manera bastante similar, en el mundo de la tecnología, está el tema de, el rey, autorizaba, que solo una persona, produjera una innovación, por ejemplo, en Inglaterra, porque era una forma, en que, la autoridad, permitía, que, alguien se cobrara una deuda, que tenía, con la autoridad, con el Estado, es decir, los préstamos, que le hacían al rey de Inglaterra, y eso es tal cual así, los pagaba, dando concesiones, de exclusividad, por innovaciones. Luego, esto cambió, cambió también, hace unos, 400 años, porque, el parlamento, controlando al rey, dijo, no, basta, usted no puede, darle lo que quiere, a sus amigos, vamos a establecer, un régimen de patentes, tal como hoy se conoce, el primer Patent Act, que luego, se reproduce, en otros estados. Y bueno, este, ahí, con esas capacidades, de mayor creación, y de mayor posibilidad, de gozar, de las innovaciones, es que aparece, esta propiedad intelectual, que hoy conocemos, es decir, es que aparece, que va a haber un titular, revolución francesa, mediante, que como, como sea, que se mire, como fenómeno histórico, evidentemente, trasladó el eje, de derechos, a personas, personas, o lo fue trasladando, y que determinó, este, ese, dicho también, largamente, ese titular, y entonces, ya estamos en el siglo XVIII, vieron, ¿no? Que ese creador, fuera el titular, de derechos. Bueno, y entonces, después que apareció, un primer, este, avance tecnológico, global, perdón, masivo, y que, este, revolución francesa, mediante, se focaliza en la persona, creadora, a todo nivel, no solo, el tema autor, porque en realidad, eso pasó también, a los temas tecnológicos, bueno, luego de esto, es el mundo, y la tecnología, que avanza, y que va planteando desafíos, a estas reglas, de quién es el dueño, de las creaciones intelectuales, y cómo puede explotar. Porque, yo hablé mucho, hasta ahora, de texto literario, había teatro, pero, luego viene, la precipitación, de la tecnología, la imagen, que se recoge, en fotos, mecánicamente, el sonido, reproducido, que fue una revolución, impresionante, impresionante, este, reproducido, primero, en el disco, luego la radio, la radio, cambió, la vida, de la gente, y esto, por solo decir, tres cosas, después viene, bueno, el cine, este, la radiodifusión, y sus desarrollos, a todo nivel, tenemos, después, bueno, ya entramos, en el siglo XX, con todas, las posibilidades, de la grabación, este, el fotocopio, bueno, la televisión, el fotocopiado, el fotocopiado, y ya con internet, se abre, un mundo imparable, en el cual, a medida que, todo esto que mencioné, de tecnología, vino desarrollándose, el rol del usuario, pasó a ser cada vez más, masivo, y con capacidad, de producir, entonces, hoy estamos, en un mundo, absolutamente abierto, a posibilidades, de creación, este, a distinto nivel, que tenemos, en el cual, tenemos, este, en esta internet, ya hace, mucho tiempo, el escenario, que hoy se habla, tanto metaverso, pero venimos, de 15 años, de second life, en nuestra vida, para el que quería, ¿no? Pero estaba ahí, y gratis, este, tenemos, bueno, capacidad, de este mundo, este, ya no, analógico, sino, en el cual, todos con calidad, podemos, producir cosas, y, este, con la explosión, después de 50 años, de evolución, de la inteligencia artificial, que pone, grandes, desafíos, también, en ustedes, creadores, de diseño, y nada más que, por decir uno, Dalí dos, que, con un texto, genera, una multiplicidad, de imágenes, al final, del curso, hablaremos, un poco, de, de las titularidades, de los temas, en Dalí dos, y en todo este tipo, de, de aplicaciones, este, de inteligencia artificial, también, porque es el mundo, nos queda, mucho, para recorrer, en materia, de conceptos, base, y de analizar, distintos puntos, para poder entender, lo que se puede hacer, y cómo se pueden, ustedes, aprovechar, a favor, de toda esta tecnología, que en principio, cualquiera dice, bueno, pero puede diseñar cualquiera, no puede diseñar cualquiera, pero en todo caso, siempre pueden, introducir, la capacidad profesional, en la cual se están formando, para mejorar, todo esto, porque es la tecnología, y la tecnología, no da marcha atrás, y la tecnología, no, no, no se puede, no se puede tapar, abajo, de una tumba de mármol, es decir, los avances, hay que, este, tomarlos, tomarlos a favor, y, y bueno, y siempre, ponerse delante de ellos, o por lo menos, acompañarlos, de la mejor manera, para, para aprovecharlos, no solo lo digo, como, como consumidores, para nada, lo estoy diciendo consumidores, lo estoy diciendo, como creadores, me estoy refiriendo, a ustedes, como protagonistas, ¿no? Bien, esto, un poco, para entender, en un vuelo, más que de pájaro, viene a ser, como de, no me acuerdo, cómo era este personaje de Marvel, que pasaba volando, así, bueno, este, más o menos, este, me olvidé el nombre, pero bueno, ese que corre, ahí, bueno, me olvidé, este, Verónica, ah, se abrió, no, 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 se abrió el sonido, este, pensé que me iba a ilustrar, del nombre que me estaba olvidando, bueno, decía, esto, como para, ese, ese mismo, ese mismo, no me acordaba, perdón, perdón, este, ya vamos a ver también el régimen legal de los Characters, pero bueno, este, en fin, nada, esto era un, una, una visión de, de todo, lo que le ha pasado, hasta llegar a estas tres leyes, y los conceptos que desde cero, estamos arrancando, pero reitero, a mí, acá, nosotros, en la materia, acá, está bien que tengan todas las miradas generales, pero acá nos importa que ustedes salgan con una herramienta, con la herramienta de trabajo, lo que pasa es que, claro, hay un background para entender un poco, y uno, la ley, de memoria, nunca la puede aprender, porque de memoria va a decir las cosas mal, entonces, para saber lo que dice una ley, uno tiene que enterarse, por lo menos, de qué pasó antes, hasta llegar, este, a lo que, a lo que vino a dar. Bueno, esto en cuanto a, a ese panorama general, introductorio, ahora, a mí, me gustaría que, en la clase, viéramos, se viera, la presentación general, uno por uno, de los distintos institutos, que vamos a desarrollar, y ya les digo que el lunes que viene, arrancamos con patente de invención, porque ahí van a tener una herramienta, para muchas cosas, desde otro tipo de generación también, y esa parte hoy, le toca a Jorge, porque yo ya les anticipé, que tenía que retirarme, y este, Jorge, ya puedes seguir entonces, con, bueno, de qué estamos hablando, cuando hablamos de propiedad intelectual, viene a ser, la parte que sigue, te voy a hostear, así, cualquier cosa, ya quedas de dueño. Ya estoy hosteado, de hecho, las últimas admisiones, ya las hice yo. Sí, pero estabas co-hosteado, ahora sos el dueño total, ahora yo soy un, ahora estás, y ya, ya, como le digo, ya los saludo por hoy, y este, nos vemos el lunes que viene, y adelante Jorge, con, con la parte siguiente. Gracias. Gracias Jorge. Buen día a todos, primero, este, primero presentarme, yo soy Jorge Achara, bueno, estoy con Beatriz, en esta cátedra, ya hace muchos años, este, soy abogado también, trabajo en el Instituto Paster, ahora, este, dedicado a los temas de innovación, y de transferencia tecnológica, este, y bueno, eh, el tema de hoy, continuando un poco, con lo que, este, estaba comentando Beatriz, es hacer una introducción, de lo que es la propiedad intelectual, como concepto. Beatriz hizo una, eh, primero, obviamente, aclarar una cosa, si alguien quiere hacer una, una interrupción, un comentario, estamos a las órdenes, o sea, por supuesto, y encantados, y alguna duda que tengan, también, en general, esto es una clase bastante, es una clase introductoria, así que, es poco habitual que haya comentarios, pero bueno, lo dejo planteado, porque nos gusta que le participen, y que, y que sean parte del curso. Este, lo que, bueno, continuando un poco, con lo que hablaba Beatriz, ¿qué es la propiedad intelectual? Beatriz dio una, este, un contexto histórico, la propiedad intelectual, como tal, eh, haciendo una, una referencia muy general, es el régimen jurídico, de las creaciones, o sea, es el régimen del derecho, ustedes no son personas, habituadas a, a estudiar derecho, capaz que, algunos de ustedes, pueden haber hecho sexto derecho, pero en general, no, no están habituados a leer leyes, y a entender, cómo funcionan las normas, pero básicamente, lo que hace la propiedad intelectual, es establecer la regulación, de quienes son los dueños, de las creaciones, o sea, cuando hay una determinada creación, según el tipo de creación, hay alguien que tiene derechos, sobre esa creación, y cuál va a ser el derecho principal, que va a tener alguien, sobre esa creación, es el derecho a, evitar que otros, usen esa misma creación, esa es la base, de la propiedad intelectual, o sea, cuando existe un derecho, de propiedad intelectual, hay alguien al cual, se le dan derechos, y al resto de la ciudadanía, quedan prohibidos, de utilizar esa creación, cómo es, esa regulación, dependerá, de los tipos de propiedad intelectual, que vamos a ir viendo, a todo lo largo del curso, Beatriz recién, hacía, este, toda una introducción histórica, y en realidad, la introducción histórica, obviamente, es bastante más compleja, que eso, como dijo Beatriz, era una cuestión, muy por encima, abuelo de pájaro, este, de lo que fue esta introducción, pero efectivamente, el, el gran tema, el meollo, en materia de propiedad intelectual, está en el tema del cambio tecnológico, si no existiese un cambio tecnológico, toda la disciplina, no tendría sentido, y de hecho, hasta que existió, cambios tecnológicos, prácticamente, las referencias, a, a un derecho autoral, a un derecho de propiedad intelectual, son, absolutamente, marginales, ¿qué quiere decir marginales? Quiere decir que, eh, es verdad que existía gente, que se abrogaba derechos, sobre ciertas creaciones, pero, no pasaba de ser meras alegaciones, era poco el derecho que existía, y que regulaba el derecho, de los creadores, creadores de cualquier tipo, ya vamos a ver, los distintos tipos de creaciones, que puede haber, creaciones patentes, símbolos, o derechos de autor, y hoy voy a hacer referencia, a algunas de ellas, pero, ¿cuál es el tema principal acá? El tema principal es que, a lo largo de los siglos, a medida que existía, un cambio tecnológico, eso llevó a que sea necesario, que, las personas tengan que proteger, sus propias creaciones, el ejemplo típico, de esto, es la imprenta, como decía, la doctora Bugallo, hasta que existió la imprenta, no era necesario, crear un derecho de autor, para los que hacían obras literarias, no existía, porque no tenía ningún sentido, no había, una posibilidad tecnológica, de copiar esas obras, de una manera que sea redituable, para el que copiaba, a las mismas, y lo mismo sucedió, también con la tecnología, de las invenciones, y lo mismo sucedió, también previo, a la revolución industrial, con lo que se llaman, los signos distintivos, no era necesario, si no existía, una tecnología, que permitiese, la copia masiva, el derecho, de propiedad intelectual, pierde sentido, pero a medida, que la tecnología, fue creciendo, y fue haciendo, más eficiente, la copia, de la obra de otros, eso llevó, que tengan que empezar, a ver regulaciones, a efectos, de proteger, las creaciones, de los distintos autores, o creadores, ¿por qué? Justamente, para fomentar, la creación, y como decía Beatriz, la propiedad intelectual, es un derecho, que busca proteger, el trabajo, de cada creador, y qué quiere decir, el trabajo, de cada creador, quiere decir, que para hacer una creación, las creaciones, no se hacen, por generación espontánea, sino que, hay alguien que, tuvo que, poner empeño, esfuerzo, invertir dinero, tiempo, de su vida, o de su empresa, para realizar una creación, y eso, tiene que, de alguna manera, ser remunerado, obviamente, uno no puede remunerar, todas las creaciones, que existen, de una manera, entonces, lo que se le da, es un derecho, a esa persona, como quien tiene una casa, o como quien tiene un auto, bueno, se le da un derecho, a que los demás, no puedan usar, esa creación, eso es en definitiva, a grandes rasgos, la propiedad intelectual, la propiedad intelectual, es eso, es alguien, tiene una creación, con un determinado propósito, en uno de los institutos, que vamos a ir viendo, a lo largo del curso, y el resto de la ciudadanía, no puede usar, esa creación, por X tiempo, cuánto tiempo, dependerá de cada uno, de los institutos, eso es la base, de todo el sistema, alguna duda, comentario, yo sé que en general, esto es un concepto, muy básico, y todos alguna vez, escucharon, este, hablar de, ah, fulano tiene los derechos de autor, y por tanto, uno no lo puede usar, ah, fulano, entonces, esto no se puede usar, porque es de mengano, bueno, y está bien, está correcto, ese saber, y ese conocimiento popular, pero, muchas veces, los derechos, y las regulaciones jurídicas, son tremendamente más complejas, que simplemente decir, fulano tiene este derecho, y no se puede usar, porque, la realidad, es que, no, no todo lo que está, o lo que se dice, que es de propiedad intelectual, está protegido, muchas veces, muchas veces, se dicen cosas de, esto está protegido, o esto tiene derecho a autor, y en realidad, no lo tiene, porque la, la propiedad intelectual, y esto es importante, es una excepción, a la regla general, con la cual todos vivimos, ¿cuál es la regla general, a la cual todos vivimos? Vivimos en una, regla general, que es una regla de libertad, o sea, todos podemos hacer, la actividad económica, que queramos hacer, es parte de nuestro derecho, como ciudadanos, hacer la actividad económica, que nos corresponde, ahora, dentro de ese derecho, que tenemos como ciudadano, la propiedad intelectual, es una excepción, a ese derecho, y por tanto, lo que no está establecido, expresamente, en esta excepción general, que es la propiedad intelectual, cae en la regla, de nuestra libertad, para poder hacer, la actividad económica, que queramos, por eso hay que ser muy fino, y entender de manera, muy específica, qué quiere decir, o, cuándo estamos, ante una protección, de propiedad intelectual, y, bueno, y, y cómo se, ah, perdón, Martín, levantaste la mano, decime. Tenía una duda, porque, es común, que, los pintores, por ejemplo, firmen la, firmen la, la pintura, ahora, si yo genero una obra, un cuadro, y no lo firmo, estoy renunciando, a, a, un cierto, derecho de autor, por decirlo, no, te digo que no, en realidad, la firma, una, el derecho, se llama una presunción, una presunción, de que el autor, de que el que firmó, es ese autor, pero no necesariamente es así, primero, porque pueden haberse eudónimos, hay gente que firma con nombres, que no es el propio, o heterónimos, heterónimos, hay gente que firma con nombres, que no hacen referencia a la persona, para mantener un cierto anonimato, pero además, este, uno puede tener, este, la titularidad de la obra, uno puede tenerla, de las más diversas maneras, la más habitual, es registrar la obra, lo que se llama la Biblioteca Nacional, eso lo van a ver específico, cuando veamos derecho de autor, pero no necesariamente, que no, primero, que no esté firmado, de ninguna manera, es una renuncia, al derecho, sobre la obra, e inclusive, que esté firmado, tampoco es, 100%, o un derecho absoluto, de que, ese nombre que aparece ahí, es el titular, puede haber otras variantes, que eventualmente, se van a ver, ok, este, pero vamos a ir viendo ahora, cuáles son, los distintos institutos, que existen, en materia de propiedad intelectual, les voy a compartir, una pequeña presentación, esperen que la encuentren, un segundito, y son, y, 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 Ahí está ¿Por qué alguno se está yendo a la sala de espera? Ya van varios que me parece El fulano se fue a la sala de espera Y no tengo claro por qué Bueno A ver cómo puedo hacer pantalla completa Encuentro Bueno, no sé cómo hacer pantalla completa Pero bueno, no importa Disculpe ¿No es el icono que está al lado de la bombilla? Que dice compartir Después hay unas flechas Y al lado, entre medio, hay arriba Arriba, sí Pero vos sabés que arriba me está tapando El coso de compartir pantalla El zoom me tapa las opciones de arriba Pero bueno, también importa Tampoco es tan necesario Te agradezco igual Bueno, ¿cómo es el tema? La propiedad intelectual está dividida En dos grandes ramas Básicamente Que son la propiedad industrial Y la propiedad literaria Perdón O artística Y son dos ramas que Son totalmente distintas unas de otras O sea, tienen principios distintos Reglas distintas Y formas de funcionamiento distintas ¿Está? Por un lado Tenemos la propiedad industrial ¿Qué es la propiedad industrial? La propiedad industrial Es aquella Que depende del Estado ¿Qué quiere decir que depende del Estado? Que depende Que es el Estado El que otorga el derecho A un cierto derecho De propiedad industrial Por otro lado La propiedad literaria y artística Que es más conocida como derecho a autor Es distinta Tiene otro régimen jurídico Y por tanto El derecho que se obtiene Por la propiedad literaria o artística O por los derechos de autor Depende del propio individuo O sea, depende de la creación ¿Qué quiere decir? Por ejemplo Un ejemplo de derecho a autor Todos lo conocen Por ejemplo una obra literaria Un libro Cuando alguien hace un libro O hace una canción O una escultura A partir de que realizó esa creación Con las características Que tiene que tener el derecho a autor Que lo van a ver Ya cuando veamos derecho a autor A partir de ahí Se le reconoce el derecho A ese creador Sobre su obra En cambio En la propiedad industrial Que a su vez Se va a dividir en dos tipos Para tener el derecho De propiedad industrial Uno tiene que solicitar Ese derecho O sea, tiene que ir al Estado A una oficina Que en Uruguay se llama la DNP Este Y uno solicita Que le den el derecho De exclusividad Sobre, por ejemplo Una marca O una patente ¿Se entiende esto? Esto es muy importante Porque son dos regímenes Totalmente distintos Este Que no tienen relación entre sí Se les llama a ambos Propiedad intelectual De hecho en algunos países Tienen nombres distintos Para diferenciarlos Este Hasta como rama Del derecho En Uruguay Está todo Involucrado Dentro de lo que es La rama Y el concepto De la propiedad intelectual Pero en realidad Tienen regímenes jurídicos Completamente diferentes El derecho de autor Es un derecho de creador Y que existe a partir De la creación de la obra Y el derecho De propiedad industrial Es un derecho En el cual Para tener un derecho Específico Yo tengo que ir al Estado Y solicitarlo ¿Bien? Y a su vez La propiedad industrial Se divide En tres ramas Básicamente dos Serían las más importantes Que es Las creaciones inventivas Donde ahí tenemos Patentes y modelos de utilidad Que es básicamente El derecho Que puede tener un inventor Sobre Una determinada Un invento ¿Qué es un invento? Un invento es algo Que soluciona Un problema de la técnica Por ejemplo En su momento Hay un ejemplo Que me parece Que ayuda mucho Entenderlo Y que Beatriz Lo usa mucho Como ejemplo Que es Tomar como ejemplo Una lapicera ¿No? En algún momento Alguien En realidad Se sabe quién fue Que fue Viró O de ahí el nombre Virome Que fue un argentino Inventó la virome ¿Qué ventaja tenía La virome O la lapicera Como le decimos nosotros? Un mecanismo Por el cual La tinta Podía conservarse Guardada En este En este Bueno En este aparato Que es la lapicera Y permitía Extraerla De manera Uniforma Y constante Sin que se seque Sin perderla Y sin tener que andar Recargando continuamente Este La lapicera Para poder escribir Como pasaba antes Con las plumas Ese invento Fue un invento Formidable Este Lo hizo Viró Una argentina Este De ahí el nombre Virome Este Y eso En su momento Tuvo un derecho De patente Esa persona Pudo patentar Esa obra Esa invención Y eventualmente No sé La verdad Comercializado No sé Qué hizo No importa ¿Está? Después Tenemos Dentro de la propiedad Industrial Tenemos lo que se llaman Las formas ornamentales ¿Qué son las formas ornamentales? Es el diseño industrial ¿Qué quiere decir El diseño industrial? Es La forma que tiene Por ejemplo En este caso No sé si están viendo Este Ah no Porque estoy compartiendo Pero Una lapicera Tiene determinadas formas Este Que la hacen Característica Inclusiva Al tacto Este Muchos de ustedes Lo que justamente estudian Y estudian durante esta carrera Es Las formas ornamentales Que tienen los productos Además de también Las características De los productos Y las funcionalidades De los productos Pero En este caso Uno de los institutos De la propiedad Industrial Son las formas ornamentales O sea Cuando A partir de la forma Específica Que yo le doy A una lapicera Por ejemplo Esa Este Esa lápiz Esa forma Determinada O característica Va a adquirir Un derecho De propiedad Este Intelectual Y Otro derecho Dentro de las creaciones Inventivas Son Los modelos de utilidad Que es un modelo de utilidad Es una mejora Que tiene ese invento Esa patente Por ejemplo Hablábamos de que la lapicera Este Dejar de compartir Hablábamos de que la lapicera Obviamente Como tal Tiene un invento En cuanto a la funcionalidad O sea En cuanto a la Este Posibilidad De Escribir Y de tener Una Un Un depósito de tinta Que no se No se seca Y que uno puede Uniformemente Utilizarlo Sin los problemas Que generaban Las viejas plumas Este Eso es un invento Ahora También yo tengo Bueno como les decía La forma Que es Este En este caso Bueno no lo ven Porque es muy chico No se aprecia en la cámara Pero como toda lapicera Tiene su determinada forma Este En el cristal Que tiene Que en algunos casos Este En algunos casos Es meramente estético Y en otros casos Tiene funcionalidades Para ayudar Al trazo Y agarrar Los productos Con la mano Este Y a su vez A su vez Tiene A ver Me dice que hay gente En espera Esperen un segundo Yo no tengo gente En espera Ahí los admití a todos Entonces Como les decía La patente de invención En la lapicera Hace al invento A lo que logró solucionar El problema de la técnica Que quien inventó La lapicera Pudo solucionar Después tenemos La protección De la forma ornamental Que hace A la parte exterior Y a la parte estética Del producto Y después tenemos Lo que se llama El modelo de utilidad ¿Qué es el modelo de utilidad? Alguna mejora Que haya tenido Esa lapicera Sin romper Con la sustancia Del producto original En este caso ¿Qué podría hacer? El capuchón Por ejemplo Alguien Después de que Inventó la lapicera Le agregó Un capuchón Acá Para poder Colocar este producto En la En la camisa Y guardarlo Y utilizarlo En otro momento Esto es una mejora mínima Porque en realidad La base Está justamente En El producto En el invento Que hubo Relacionado con la tinta Esa fue la base Del invento Y eso Eso es lo que define A la lapicera O a la virome Como tal Este Ahora La propia Intelectual También protege No solamente El invento central Que hay Sino también Aquellas externalidades Que protegen Al producto Con otros institutos No con patentes Sino con Modelos de utilidad Y con Lo que se llama Diseños industriales O ornamentales Todo eso Conforma Lo que se llaman Las Protección de las Creaciones inventivas De un producto Que el día de mañana Aquellos que hacen Este Diseño industrial Tienen que entender Muy bien Cómo funciona Justamente Estos tres institutos Que hacen La protección De todo producto La La protección De De la esencia Del producto De la creación Como tal Pero de la parte exterior Este De la parte exterior A su vez Dentro De la propiedad Intelectual Tenemos lo que se denominan Los signos distintivos ¿Qué son los Los signos distintivos? Son Aquellos Este Elementos Que sirven para Identificar los productos Y básicamente Dentro de los signos Distintivos Tenemos Tres Subfamilias De signos Distintivos Que vamos a ir Aprendiendo a lo largo Del curso Básicamente tenemos Bueno Las marcas Que todos ustedes Saben que es una marca Los nombres comerciales Y las indicaciones Geográficas ¿Qué son las marcas Como tales? Las marcas son Todo símbolo Que identifica A un determinado Producto ¿Ya? O un servicio También Puede ser un producto O un servicio Pero básicamente Es el símbolo El nombre Hay varios tipos De marcas Vamos a ver Hay marcas Denominativas Hay marcas emblemáticas Marcas mixtas Marcas colectivas Hay muchos tipos De marcas No voy a ver hoy Qué tipos de marcas Existen Pero sí entender Cuál es el concepto Y cuál es el concepto El concepto de marca Es que es algo Que identifica un producto ¿Y qué es lo que me permite Identificar al producto? Básicamente Lo que me permite hacer Para identificar ese producto Es saber quién hizo ese producto Y cuál es el origen del producto Y por tanto Atar O que el consumidor Puede hacer Este Un trabajo De conocer el origen De ese producto Y por tanto Las características Específicas Del producto Este Sin tener que andar Probando cada vez Que va a comprar Es una manera Es una manera De que el consumidor Conozca Lo que está comprando Y poder Atar ese producto A ciertas características O cualidades Que ese consumidor Anteriormente Se experimentó Respecto a ese producto O a ese servicio Es una manera De identificar Específicamente Las cualidades Eso es para entender Para que todos Podamos entender bien Que es una marca A veces le digo Pido en clase Hacer un ejercicio En materia virtual Es un poquito más difícil Hacer estos ejercicios Pero presencial Siempre lo hacía Que es Hago esta pregunta ¿Qué pasaría Si desapareciesen Las marcas? Si ustedes van un día Al supermercado Y no encuentran Y todos los productos No tienen marcas Yo no puedo identificar Los productos De ninguna manera ¿Qué les parece Que puede pasar? A ver Si Alguno que se anima A participar Y me cuenta un poco ¿Qué les parece Que puede pasar? Yo voy al supermercado Un día Quiero comprar No sé Café Y yo no tengo marcas No hay marcas Tendrías que arrancar De cero La experiencia Tendrías que arrancar De cero Bien ¿Y cómo yo hago Para arrancar De cero La experiencia? ¿Qué tengo que hacer? Nadia A ver Andrea Si decías Empezar a probarlos Uno por uno Sí Porque No puedo Distinguirlos Por la forma O Sí Yo no puedo No puedo identificar Lo de un A ver ¿Qué dice? Nadia ¿Ya se ha abierto? Buen día Nadia Nadia es una alumna sorda Ella opina Que los usuarios Los identifiquen Digamos De acuerdo a la experiencia Del usuario Bien ¿Y qué otra cuestión Además del diseño Yo voy a tomar en cuenta Para elegir un producto? Está bien lo que dice No está mal Pero A ver Estefani O algún otro ¿Qué otra cuestión? Si yo no puedo tomar No tengo Una marca Con que identificarlo Eventualmente Puedo tener la forma O el diseño del producto Como decía Nadia Pero Las necesidades Las necesidades Que tenga El usuario Dice Está bien Está bien A ver Martín Yo diría Que estaría en cuenta Las necesidades Económicas O sea El tema Del precio Por ejemplo Exacto Ese era el punto Al que quería ir Exacto Lo que decía Martín Es exacto A donde yo quería ir Cuando yo no tengo Manera de identificar Lo que voy a comprar La única manera Que tengo de decidir Es por el precio Con lo cual Si yo solamente También tengo otra opción Que es Si yo no puedo Identificar los productos Ir a comprarlos Al origen Pero eso hace Que es inviable Ustedes imagínense Que todos los días Antes de ir al supermercado En vez de ir al supermercado A hacer compras Tienen que ir a El lugar donde venden La yerba El lugar donde venden El café El lugar donde venden El azúcar No a Montevideo O sea Ir a cada lugar Del interior Cada día A comprar Cada uno de los productos Según donde se fabriquen Para conocer el origen Y las características Del producto Económicamente Sería inviable Tener que hacer eso La otra opción Creo que decía Martín Bueno Yo si solamente Pude identificar Si yo no puedo Identificar Por una cualidad Porque no está permitido Entonces lo que voy a hacer Es comprar por precio Con lo cual Si yo compro por precio Las empresas ¿Qué es lo que van a hacer? Van a competir Por precio Nada más Nadie va a invertir En mejores productos Porque nadie Nadie va a poder Conservar Esa inversión En calidad Que hace alguien En un producto Porque nadie Lo va a poder sostener E identificar en el futuro O sea Los consumidores Un día compran algo Que les gustó Aunque sea más caro Más barato Pero no pueden Mantener esa compra Porque no pueden Identificar el producto A posterior ¿Se entiende? Esa es la razón De existir De las marcas Es permitir Que los productores Los empresarios Y los diseñadores Puedan apostar A la calidad Es más No existiría el diseño Si no existiesen marcas Porque no habría manera De sostener Una inversión En mejor diseño Y poder sostener En el tiempo La relación Con el consumidor Y que el consumidor Puede identificarlo No habría forma ¿Por qué? Porque si un diseño Es bueno Y es atractivo Para el consumidor Enseguida Otro consumidor Otro productor Lo va a imitar Y con lo cual Ya la relación O la inversión Que se hizo en eso Se pierde Por tanto ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la función Acá que encontramos Que tenemos Específicamente En el tema de marcas? Es poder identificar Un producto Y poder A partir de la identificación Del producto Y de la relación Con el consumidor Que el consumidor Pueda mantener Una relación Con ese producto Basado En relación Que sea más allá Del precio Que no sea solo El precio Aquello que Permite al consumidor Tomar una decisión Y por tanto Si no es solo el precio Que los empresarios Puedan invertir En calidad Y que cada día Tengamos mejores productos Y productos De mejor calidad Y que el usuario Del consumidor Pueda decidir Si quiere productos Más baratos O está dispuesto A pagar Por productos Más caros Pero de mejor calidad Eso Ya será una decisión Del usuario En función De sus decisiones Económicas Y de su capacidad Económica Obviamente Pero sin Una manera Sin tener Signos distintivos Es absolutamente Imposible Apostar a la calidad O económicamente Inviable Y esa es la razón De ser de las marcas Y es fundamental Y hay una ley Específica Que regula Todo lo relacionado Con las marcas Que es la de 7011 Que es una ley Larga En algunos puntos Puede ser hasta tediosa Pero que permite Tener una regulación Amplia Sobre qué hacer Cuando una persona Quiere una marca Alguien quiere una marca Necesita una marca Identificar sus productos Y obviamente Hay miles de marcas En el mercado Y eso requiere Que haya alguien Que esté arbitrando Cuando hay problemas De marcas Y eso es lo que se llama La oficina de marcas En Uruguay La Dirección Nacional De Propiedad Industrial ¿Por qué? Porque recuerden Yo les decía recién Que la propiedad industrial Acá estamos en sede Propiedad Industrial Y la propiedad industrial Uno tiene que ir A una oficina A solicitar el derecho O sea Uno tiene una marca Uno tiene que ir A la oficina de marcas Y pedir Llenar un formulario Solicitar la marca Hay un tiempo Para buscar esa marca Hacer análisis Publicaciones Etcétera Y recién ahí El Estado Le otorga la marca Al ciudadano Eso es muy importante Porque uno tiene que Primero ir al Estado Para después Tener ese derecho Y este es el derecho De marcas Otro derecho Que tenemos En materia de Propiedad Industrial O dentro de esta Subdivisión Que se llama Signos distintivos Como yo les mostraba En el esquema De recién Es Me voy a poner Porque así ya Vuelven a ver El esquema Dentro de esta Subdivisión Dentro de propiedad Industrial Tenemos Tres subdivisiones Las creaciones inventivas Patentes y modelos De utilidad Que es lo que van a empezar A ver el lunes que viene Las formas ornamentales Que son los diseños Industriales Que A nivel legislativo Está dentro De las patentes Dentro de la ley De patentes 17.164 Pero en realidad Conceptualmente Son cosas distintas Y lo que se llaman Los signos distintivos Y entre los signos Distintivos Tenemos las marcas Que es lo que Acabamos de empezar A ver Y tenemos Dos signos distintivos Más Que son Los nombres comerciales Y las indicaciones Geográficas ¿Qué son los nombres Comerciales? El nombre comercial Es En realidad Es un derecho Muy específico Que es Que en realidad La ley Reconoce una práctica Muy habitual Y es una excepción A la regla De lo que acabamos de ver ¿Qué es esto? Es El nombre comercial Es el cartel Que tiene todo negocio Que es Cualquier negocio Que van Cualquier comercio Cualquier empresa Incluso Ven que tiene Un cartel En la entrada Ese cartel Es el denominado Nombre comercial ¿Por qué? Porque los ciudadanos Identifican a ese local Con ese cartel Con ese nombre comercial ¿Cuál es la característica Que presenta Respecto a las marcas? Y me dice Bueno, ¿por qué eso No es una marca? Bueno Porque tiene Una concepción Muy específica Y una tradición Dentro de los comerciantes Muy específica Y cuál es la diferencia Es que en el caso Específico Del nombre comercial O sea, el cartel O sea, el cartel Que está arriba De cada uno De los locales No es necesario El registro Como si es Este En En todos Los Los demás institutos De propiedad industrial Como por ejemplo Las marcas Este No es necesario Específicamente Para Pero solo Para el nombre comercial Disculpen que toco Algún mate Para Para mejorar la garganta Entonces No A diferencia De las marcas Y de las patentes También Pero específicamente A diferencia De las marcas No Porque es un instituto Muy parecido El nombre comercial No requiere Que hace un registro previo O sea, el derecho Al uso Del nombre comercial O a la exclusividad En el uso De un determinado Nombre comercial Sea solamente Con el uso O sea, con poner el cartel En la entrada De un comercio O de una empresa O de un local Con lo cual Eso genera Enormes problemas Pero enormes problemas En la práctica En la vida De los empresarios ¿Por qué? Porque Este Cuando uno tiene un registro Con una marca Uno sabe específicamente Qué puede registrar Y qué no A veces hay debates Porque hay algunas Que son parecidas Otras que le copia una idea Pero no copia el nombre Bueno, hay mil situaciones Que pueden darse Pero en definitiva Todo se resuelve En una oficina Este En un debate Sobre qué es lo que está registrado Y qué es lo que no Uno puede mirar La oficina De marcas y patentes Su base de datos Es pública Además, ustedes entran A la Dirección Nacional De Propiedad Industrial La pueden buscar en Google Que depende del Ministerio de Industria De Energía y Minería Uno entra a su página Y uno tiene un buscador Y uno puede buscar Todas las marcas Que están registradas Por clase Por tipo Por fecha Este Por nombre Este Es relativamente sencillo Sencillo para cualquier ciudadano Y a su vez Para aquellas marcas Que son complejas De buscar Hay buscadores profesionales Hay técnicos Que se dedican a eso Y que saben Pero en definitiva Está todo ahí Uno sabe dónde está Y uno solamente Tiene que saber buscar El problema con los nombres comerciales Es que Uno no sabe dónde están O sea Cualquier nombre comercial En cualquier empresa En cualquier lugar del país Y hoy con internet Más todavía Porque hasta Ciertas interpretaciones Se entiende Que el nombre comercial Hoy por hoy También puede ser El nombre comercial digital Que tiene Que tiene un empresario Por más que no está legislado Así lo ha entendido Cierta doctrina Eso lleva a que De repente Uno De buena fe Registra una marca O comienza a usar una marca O un nombre comercial Y está infringiendo El derecho De otro Porque Utilizó ese nombre comercial En Un pueblo Fuera del Fuera del Perdón Este Alejado de los centros Económicos del país Y que No tuvo conocimiento Porque el nivel de competencia No hacía Este Que se ha conocido Perdón Profesor Una pregunta de Nadia Que por ejemplo Si se ha creado Por ejemplo Una marca Y si se conoce Que ya está registrada Ella puede preguntar Por ejemplo Con el propietario De la marca anterior Que si puede registrar A ver una marca Y se pueden pedir Permisos Sobre no Se hace habitualmente Este Si alguien tiene una marca Y otro la quiere usar Se piden Lo que se llaman Las licencias O las sesiones Que son la posibilidad De alguien Que no tiene Porque no la registró Le pide al duende Que la tiene registrada Un derecho a usarla Y eso es lo que se llama La licencia de marca Este Hay algunos Contratos más complejos Por ejemplo Los contratos de franquicia La de franchising Que son muy habituales Y están cada día Más de moda En Uruguay Que permiten Que alguien Comercialice la marca Y muchas veces Puede tener Beneficios económicos Importantes Por esa marca Si, si, si Sin duda Y es parte de la esencia Del sistema marcario Hacer eso Pero El gran tema Con el nombre comercial Es que el nombre comercial Como les decía No está en un registro Es El derecho se concede Con el uso Y eso genera Como les decía Grandes problemas A Nada Al mundo Comercial Y empresarial Porque bueno Uno no tiene un lugar Donde ver Si está infringiendo O no Los derechos de otros No tiene manera de saber Esa es la verdad Y bueno Eso genera Enormes problemas Bueno Pero ya lo van a ver Cuando vean la clase En nombre comercial Esto solamente es un adelanto ¿Y cuál es el tercero? El tercer instituto De signos distintivos? El tercero Son lo que se llama Las indicaciones geográficas ¿Qué son las indicaciones geográficas? Son Aquellos nombres De productos Que identifican A una zona geográfica Determina O sea Acá en América del Sur No estamos tan acostumbrados A este tipo de institutos Pero en Europa Son muy habituales ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Cuál conocen ustedes Que seguro Escucharon hablar De un instituto Relacionado a una zona geográfica? Ahora ¿A quién se le ocurre? A mí se me ocurre Por ejemplo Los cafés ¿No? Que es muy común En Colombia Que los cafés Están muy asociados A cada zona Y algunos Pero Pero el nombre café No está asociado A una zona No Pero por ejemplo Está el café De Quintio El café De Armenia Y cada uno Tiene su tipo específico Y es como Está bien Eso No lo sabía Pero puede ser Sí En Brasil Hay una cantidad De indicaciones geográficas Relacionadas ¿Pero cuál es el más conocido? Hay una que todos Seguro Escucharon Y han hablado De A ver Florencia ¿Denominación de origen? No, perdón Perdón ¿Pero qué es el producto? Mercedes Sí Los productos Que tienen denominación de origen ¿No serían Dentro de esto? Por ejemplo Estabas hablando de Europa El jamón El jamón ibérico Por ejemplo Un producto Un producto El jamón ibérico no es Pero a ver Otro que se te ocurra Haber conocido Está bien lo que es No hay Resultados específicos Claro El producto está asociado A una zona geográfica Exacto Pero el nombre del producto Está asociado a una zona geográfica Pero justo el ejemplo Que pusiste No era así Pero a ver Otro que se te ocurra Hay uno que es el clásico Que es el jamón ¿Puedo repetir la pregunta? Por favor A ver No Les decía Pero ya Una respuesta Que era ¿Qué ejemplo Se les ocurría De un producto Asociado a una zona geográfica? Y el ejemplo clásico Hay muchos más En Europa Y hay miles De denominar Que todos recordamos Es Este Es el champagne ¿Qué es el champagne? El champagne es Favor cerrar los micrófonos El champagne Es el vino espumante Realizado por el método De la zona de la champagne francesa Es un tipo específico De vino espumante Que por la zona En la que se hace Las características Del agua Del suelo Del clima Tiene un sabor Particular Y especial Y el método Tradicional De cientos de años Que se hace En esa zona Adquirió Un sabor especial Y una calidad especial Que reconocía En todo el mundo Así es que existe El champagne Entonces el champagne En los países Que reconocen Esa denominación De origen Que no son todos Los países Porque la Argentina No lo reconoce Entonces Argentina En su país Tiene champagne Tipo tal O champagne marca tal Porque es el nombre Del producto Pero en Europa Por ejemplo Que todos lo reconocen Y en algunos países Por ejemplo Uruguay Que por un tratado Específico Lo reconoce La palabra champagne Solamente puede ser Utilizada Para los vinos espumantes Producidos En la zona De champagne De Francia Y así Podríamos tener Una cantidad De productos En Europa Son tan antiguas Las denominaciones De origen O indicaciones Geográficas Son tan antiguas Que nuestros abuelos O bisabuelos Que inmigraron A estas tierras Ya vinieron Con el nombre Incorporado A los productos Así es que Muchas veces En América Latina Se les llama A productos Que originalmente Tuvieron denominaciones De origen Se les denomina Con ese producto Por ejemplo El queso El queso Gruyere Queso Colonia Este Bueno Ahora no me sale El Frankfurter Este No sé Hay una cantidad Que son El nombre Que nosotros Le damos Al producto Pero en realidad Surge de una denominación De origen En Europa Este En América Latina Hay denominaciones De origen Muy pocas En Uruguay No hay ninguna En Brasil Hay algunas Este Hay unas 15 o 20 En Argentina Hay 3 o 4 Este De productos Muy específicos Creo que algunos En Brasil Son del café Justo como decía La compañera Que dio el ejemplo Y en general El asado No Pero el asado No porque no hay Ninguna zona Que se llame Asado En Uruguay Es una comida Típica de Uruguay Pero no refiere A una zona Claro En realidad Eso Iba a decir Más que nada El tema de O sea En las carnes En general O el tipo de vaca Que se exporta O sea La carne Y el tipo de vaca Que se exporta Está bien O sea Tiene una característica Particular De hecho Uruguay Ha intentado fomentar La marca de carnes Uruguayas En el mundo Pero no ha logrado Obtener una denominación De origen ¿Por qué? Porque todavía Para obtener una denominación De origen Requiere mucho tiempo De estabilidad Y características Muy específicas Entonces En Uruguay No hay ninguna Denominación De origen Han intentado Hacer denominaciones De origen Los productores De quesos De colonia Por ejemplo Han querido Los alfajores De minas Bueno Hay una cantidad De productos Asociados a zonas Pero la realidad Es que ninguno Tiene el nivel O las características Que requiere Una denominación De origen Al nivel De lo que es En Europa En la zona De champaña Son miles Los productores De champaña Que producen El champaña Miles Entonces Todos tienen Un método Y una forma De producir Específica Y uno asocia Una calidad Y un sabor A una zona Determinada Del mundo Entonces Por eso Es que le pone El nombre De la zona Al producto Este Y eso no sucede Y además Para producir Champaña Hay que vivir En champaña No se puede hacer En otra parte Del mundo Esa es la característica De la denominación De origen No son muchas Las mayorías Son europeas Hay algunas En América Latina Pero son relativamente Pocas Hay algunas En México En Perú Hay algunas Hay un debate Sobre el pisco Este Es peruano O Este Porque inclusive Hasta por la zona Está atado A una zona Pero siempre había Debate entre Perú Chile Pero Este Y creo que En Bolivia Había alguna también Pero Pero en general Son pocas Porque tenemos Poca tradición Este Por un tema De tiempo También Pero tenemos Poca tradición De De producir De productos Hechos en determinados productos Los europeos Tienen un comercio Intraeuropeo De miles de años Y por tanto Tienen muy atadas Las tradiciones De los que producen Tal cosa Los que producen Tal otra Y de una mayor Especialización Que los ha llevado A tener Una mayor Este Esa mayor Especialización A su vez Los ha llevado A que es una Mayor definición De las características De cada uno De estos productos Alimenticios Y así tenemos Los jamones En algunas partes De Italia Y sobre todo De España Los quesos En Francia Y en Italia Las cervezas En Alemania Y en Bélgica Y así podríamos Seguir hablando Nombrando Distintos casos De denominaciones De origen O indicaciones Geográficas Bien Entonces ¿Alguna duda Se entiende esto? Esto fue un panorama General De lo que es La propiedad intelectual Así que Haciendo un pequeño repaso Porque En los últimos Cinco minutos De la clase La propiedad intelectual Como tal Es un paraguas Es una rama Del derecho Que protege Que es el régimen Jurídico De las creaciones Y tenemos Dos ramas Dentro de la propiedad intelectual Dos ramas principales La propiedad industrial Y La propiedad literaria Y artística Recién Yo comenté La propiedad industrial Que a su vez Se divide En estas Tres subramas Que a su vez Se divide En estas tres clases De institutos De propiedad intelectual Entonces Dentro de la propiedad industrial Que como les dije La diferencia Con el derecho a autor Es que Uno El derecho En propiedad industrial Tiene que solicitarlo Al Estado Tiene que ir Y hacer un trámite Para pedir el derecho Eso no pasa En derecho a autor Y dentro de la propiedad industrial Tenemos Las creaciones inventivas Que son marcas Perdón Patentes y modelos de utilidad Las creaciones De formas ornamentales Que básicamente Son los diseños Industriales Y Los signos distintivos Donde tenemos Las marcas Los nombres comerciales Y las indicaciones geográficas Ahora les voy a comentar En dos minutos La otra rama De la que casi no hablé Que fueron La propiedad literaria o artística O los derechos de autor Y derechos conexos Entonces ¿Qué es la propiedad O los derechos de autor O la propiedad literaria o artística? Es el derecho en general Que tienen los artistas Por eso se llama propiedad literaria O artística En realidad Literaria está un poco resumida Pero es En Uruguay Era como tradicionalmente Se le llamaba Pero lo cierto Es que no es literaria Porque lo literario Es solamente una rama De los derechos de autor Dentro de los derechos de autor Se encuentran protegidos Todas las Este Se encuentran Todos los Saberes del arte Desde La danza La escultura La pintura Este Bueno Todo lo que sea La cuestión La música Y También Todas las formas Modernas de arte Como puede ser El cine También Este Y Modernamente Se ha ingresado Una nueva rama A los derechos de autor Que es el software Todo el software Que es algo más moderno Fue incluido Dentro de lo que es La protección De derechos de autor En Uruguay En otros países Se hizo de manera diferente Pero en Uruguay Se protegió Dentro del instituto Ya tradicional De derechos de autor Y el derecho de autor Tiene Este Otros derechos Que es lo que se llama Derechos conexos Y ahora les voy a explicar Qué es lo que son Los derechos conexos Esperen que voy a sacar Los derechos de autor Uno Pero cuando uno Tiene derechos Cuando uno crea Una obra Artística Por ejemplo Vamos al caso De la música Que es el más claro Que lo puede haber otros Uno Tiene la protección Uno crea La obra artística El autor De la obra Quien hizo Una canción Determinada Ese es el autor De la obra Y tiene derecho De autor Sobre esa obra Pero qué pasa Esa misma obra Después Alguien la tiene Que interpretar Y puede haber Alguien que sea Intérprete De la obra Y por tanto Va a tener Un derecho Conexo De intérprete De la obra Después cuando vean Derechos de autor Y derechos conexos Van a ver específicamente Cuáles son estos derechos Yo solamente estoy haciendo Un patasazo general Entonces Tenemos la obra Tenemos quien interpreta La obra Y después tenemos Derechos Que están relacionados Nuevamente Al surgimiento De nuevas tecnologías ¿Qué quiere decir El surgimiento De nuevas tecnologías? Estamos hablando De las tecnologías Necesarias para fijar Esta obra artística Que obviamente Hace 200 años No existía Entonces Se crearon Otros derechos Conexos Para reconocer Los nuevos Las nuevas creaciones Relacionadas Con las nuevas tecnologías Y así tenemos Los derechos A la fijación De la obra Hay alguien Que va a fijar ¿Qué quiere decir Fijar la obra? Es grabar Esa obra artística En un fonograma Y eso tiene Se hace lo que se llama En la jerga El máster De la obra Que es la fijación De esa obra artística Una obra En quien hace la fijación Tiene un derecho Conexo Sobre esa fijación Y después está Lo que se llama El emisor de la obra Hay alguien Que emite la obra Antiguamente Era por Radiodifusión Era emisión De radiodifusión Radios de onda Y también Hoy es por internet En general Por donde se emite La obra Musical Y eso otorga Un derecho Al que emitió La obra De esa Radiodifusión Esto es más complicado No quiero entreverar mucho Pero sí es contarles Que a medida que La tecnología Fue avanzando Se fueron agregando Derechos Al derecho auto El derecho auto Original Es un derecho Claramente antiguo Tiene varios cientos de años Pero a medida que La tecnología Iba surgiendo Se le iban agregando Derechos conexos Por eso se llaman Derechos conexos Al derecho auto Y por eso En el derecho auto Tenemos una cantidad De derechos Que protegen Todas las ramas Del arte Más el software Pero básicamente Todas las ramas Del arte Inclusive el cine Este Y posteriormente Tenemos una cantidad De derechos conexos Que fueron agregados A ese tradicional Derecho autor Que lo que fue haciendo Fue incorporar Derechos De aquellos Que utilizando Tecnologías Agregaban valor A los derechos De los artistas ¿Ok? Nuevamente Estos derechos Son distintos A la propia industria Tienen otros principios Y otras reglas Que las vamos a ver Más adelante Pero la diferencia Más importante Entre propiedad industrial Y derecho autor Es que el derecho autor Nace con la creación Cuando un artista Crea su obra Pasa a tener derecho Después hay un tema De prueba De cómo lo guarda Y cómo se prueba Esa obra Que la obra es de él Que es otro tema Que veremos Pero jurídicamente El derecho del artista Nace cuando el artista Crea su obra A diferencia De la propiedad industrial De las marcas Y las patentes Donde el derecho Sobre esas obras Nace a partir De que el Estado Le dice Usted tiene derecho Sobre esta marca O usted tiene derecho Sobre esta patente Esa es la diferencia Más importante Es lo que divide Las dos grandes ramas Del derecho Después hay otras diferencias Menores en plazo En tiempo Que van a ir viendo Y en procedimientos Que vamos a ir viendo Pero la diferencia Más importante Que tienen que recordar Esas dos Uno El derecho nace Con la creación Y en otro El derecho nace A partir que el Estado Otorga el derecho A la persona Que lo solicitó En función De las características Que tiene que tener Y bueno Con esto voy Terminando Esta introducción Como para que vayan Comprendiendo Y asimilando Los distintos conceptos De propiedad intelectual La clase que viene Van a empezar Específicamente Con patentes Ya Analizar y ver La regulación De patentes Y es probable Que vuelvan a ver El ejemplo De la lapicera O no capaz Porque es un ejemplo Que me parece Bastante didáctico Que permite entender Los distintos tipos De patentes Y de institutos De creaciones inventivas ¿Sí Martín? Se me ocurre El caso De Taylor Swift Con el tema De la música Ahí tenía Una consulta Porque me parece Que ella Lo que tiene Es el derecho A la composición Que creó Y que Ahora O sea Después arrancó A sacar Como su propia Versión Después de todos Unos líos Que hubo Con La discografía O eso Lo vuelvo a hacer Que esté empapado Con el tema De Taylor Swift Pero estuve Leciendo algunas cosas Lo que pasó Fue algo así Taylor Swift Es la autora De sus obras musicales A su vez Es la intérprete De sus obras musicales Pero Ella en su momento El derecho De fijación De la obra musical Lo que se llama El derecho A la producción Del fonograma Que existe En todas partes del mundo Es más o menos Similar también En Estados Unidos Lo hacía Una discográfica Con la cual Ella tuvo un convenio En esos convenios Que en general Los artistas hacen Cuando recién empiezan En general La discográfica Se queda con todos Los derechos Es un problema Se ve que ella Quiso renegociar Algunos pautas De eso No pudo llegar A un acuerdo Con la discográfica Entonces ¿Qué es lo que dijo? Dijo perfecto Vos te quedás Con el derecho Al fonograma Que hiciste Hace años De mis primeros discos Pero yo los puedo Grabar de vuelta Y se puso A grabar de vuelta Cada uno de sus discos A costo de ella Para no depender De la empresa Productora De fonogramas Es algo de eso Y le ha pasado A muchos artistas Que de repente Tienen problemas Con las empresas Que hicieron los fonogramas Se pelean No los quieren volver A editar Y lo que hacen Es lo hacen de vuelta ¿Viste? Cuando escuchan Que se han remasterizado Es eso Es que El autor Decidió grabarlo De vuelta Y es habitual Cada tanto tiempo Los autores Vuelven a grabar Hasta por un tema De calidad De la música Que va mejorando Y los artistas Vuelven a grabar Sus fonogramas Para tener la calidad Que la tecnología Les va Tienen ahora Pero sí Sí, sí Hay algo de eso Yo no lo leí Por arriba En alguna noticia Pero está relacionado Con eso Y está bueno Esto que vemos en clase Porque permite entender Qué es lo que pasa En esos casos Y sobre todo Alguno de ustedes Se dedica a la música A tener clara Qué cosas pueden hacer Y qué no Bien ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, todo en orden Bueno Si no hay más dudas Ni comentarios Nada La clase Queda terminada Por hoy El lunes que viene Van a haber patentes Así que bueno Feliz semana Y bueno Cualquier cosa Nos estamos comunicando Por Eva Gracias Igualmente ¿Alexander? Una compañera Pregunta en el chat Si van a subir La presentación Después Mirá La verdad No creo que la suba Porque en realidad Era simplemente Para mostrar Los distintos tipos Que hay Y en realidad Lo que puse En esa presentación Es lo que está En el índice Del manual De Beatriz Que está En la propia Eva Así que no me parece Necesario subirlo Es simplemente El índice Nada más que eso Van a ver A partir de que Vayamos siguiendo En el curso Que todo esto Son los títulos De las clases siguientes Nadia Profe Pregunta Nadia Que esta clase Siempre va a ser Por Zoom Sí A las 8 de la mañana Siempre va a ser por Zoom La de la tarde Es presencial Muchas gracias Profe Por favor Bueno Buena semana Y nos estamos viendo Gracias Nos vemos Lucía Y nos vemos